Un mayor del ejército ruso fue removido de su cargo en el Distrito Militar Sur, tras hacer críticas a Sergei Shoigu por la conducción de la campaña militar en Ucrania. Parece un intento de Occidente por revivir el motín de Wagner que acabó prácticamente con la carrera de Prigocin y parece un intento por mandar un mensaje de que hay una desunión en el ejército ruso a partir de que hay personas ligadas a Prigocin oficiales que no aparecen o que han sido francamente mandados a la congeladora. Occidente se está dando un festín con el más reciente coronel oficial que está haciendo estas críticas al liderazgo militar en Rusia. Hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en el canal gracias que están viendo los vídeos gracias por el respaldo fíjense que hace dos días empezó en telegram allá está circulando todo empezó a circular un ampliamente un audio son varios ya el primer audio fue haciendo una crítica contra Sergei Shoigu por las bajas por la falta de provisiones por la falta de planeación en fin qué cuestiones que el ejército ruso está enfrentando en la guerra ucraniana se trata de pues se ahorita veremos es el era comandante este en el distrito militar sur allá parece que ocurrió todo en ese distrito militar sur que es este y bueno este le están llamando general la prensa occidental pero la idea era mayor era mayor yo le dije coronel no es cierto era mayor Iván Popov de él que pues él comandaba el 58 ejército de arsenal combinado primero a subió un audio lo mandaron a llamar y parece que lo removieron y ya este 13 el jueves 13 de julio sacó un nuevo vídeo este general pues volviendo a hablar pues mal de soy guó vamos a ver para te vamos a escuchar parte lo que se nos sacó un vídeo sacó un audio y este es para que este es un más o menos lo que comentó él сложное со старшим начальством когда нужно было либо смолчать и смолонодушничать искать то что не хотели услышать либо назвать вещи своими именами я во имя вас во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать поэтому обозначил все проблемные вопросы существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе по обеспечению назвал все вещи своими именами застрел внимание на самой главной трагедии современной войны это отсутствие контр-батарейной борьбы отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника также поднял еще ряд других проблем высказал это на самом высоком уровне откровенно предельно жестко с этим видимо старшие начальники почувствовали у меня опасность какую-то и стремительно за один день световой состепили приказ министра обороны выявили распоряжение от меня избавились как сказали сегодня многие командиры полков дивизий нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащего женский украина нас ударил с тыла наш старший начальник предательский и подло обезлаев армию самый тяжелый напряженный момент но мне системы остаюсь на ну а parte de lo que decía en términos generales él sostiene que esto asunto de que en él él sinceramente tenía que hablar en nombre de él y de los compañeros combatientes muertos hablando de las deficiencias que hay en el ejército ruso hablaba de cuestiones como le digo de planeación de previsiones etcétera él señalaba que la opción que tenían era quedarse callados cobardemente o hablar y él decía que planteó con de manera muy franca y brutal la situación en el frente ante el jefe soy gu y que este jefe soy gu se sintió amenazado por lo que le dijo popov y finalmente decidió que lo removieran de ahí entonces le según un día me removieron y ya y él señala si el ejército ucraniano no pudo romper nuestra línea del frente pero fuimos brutalmente atacados por la espalda por nuestro propio comandante superior o sea por este soy gu es la crítica que él hacía que finalmente este mayor general pues bueno se dice que ha sido removido su hija estaba comentando en un audio que circula en telegram que temprano por la mañana se presentaron personas del ministerio de defensa para llevarlo a una reunión con soy gu y ya no volvió a aparecer ya no se sabe nada de este general es más o menos lo que decía por ahí él hay que decir que este la prensa occidental se está dando verdaderamente un festín como les comentaba cnn dice generales rusos desaparecidos ponen al descubierto las fallas en un ejército tambaleante imagínense ustedes ellos hablaban de qué en verdeans un misil en un hotel acabó con el teniente general olex sokov comandante adjunto del distrito militar sur y figura clave en la defensa rusa también este hablan ellos hablaban de qué ese es el análisis que están haciendo y aquí ponen a surovikín que no aparece por cierto todavía ponen a este popov que el que acabamos de ver y ponen a sokov que es el que habría sido dado de baja también reuters habla de que altos mandos militares traicionaron a soldados que luchaban en ucrania y hablan de que este general ruso que es en realidad el mayor iván popov pues hablaba todo lo que ya les he dicho de las críticas que hizo la situación que estaba pasando con él y así como ellos todos están dando pues están volviendo a tocar este esquema de que denuncian a los oficiales son despedidos o interrogados señalaba que esta grabación de cuatro minutos que fue publicada el miércoles de este general que se dirige a sus tropas y acusó a sus superiores de dar este golpe por la espalda al destituirlo por decir la verdad así las cosas lo que está ocurriendo parece si un intento hay un intento no sé si de los propios rebeldes de privado sin de este general popov y de otros más del propio solo viking parece un intento por revivir o por mantener la llama de una revuelta que había salido que salió mal que verdaderamente salió muy mal desde el principio entonces les ofrezco una disculpa porque los subtítulos que les tenemos preparados no los pudimos acomodar bien a lo largo del vídeo pero esencialmente la idea era esta denuncia de que ya lo que es lo que ya le hemos comentado que decía este mayor las críticas a soy la apuñalada por la espalda el hecho de que le planteó lo que estaba pasando en el frente y fue inmediatamente despedido gracias por estar en este canal por ver estos vídeos